Gracias Edgar Es un placer estar con ustedes esta tarde Oremos al Señor que bendiga nuestro culto juntos Oremos Padre del Cielo Por favor Acompáñennos Soy un hombre débil No tengo fuerza aparte de ti No tengo sabiduría aparte de ti Mis obras son vanas aparte de tu bendición Éstate con tu pueblo aquí No tienen oídos para escuchar aparte de ti No tienen la capacidad de obedecer aparte de ti Todos dependemos completamente de ti Así que te pedimos que bendigas nuestro tiempo juntos Que el Espíritu de Dios asista a nuestra adoración Haz que mi discurso sea claro Haz que mi lenguaje sea comprensible Dale a tu pueblo un oído para escuchar Te pido que se beneficien de ello y reciban el alimento que sus almas necesitan Oramos en el nombre de Jesús Amén Si tienen sus Biblias con ustedes Por favor vayan conmigo en sus Biblias A Éxodo capítulo 3 Versículos 13 a 14 Éxodo capítulo 3 Versículos 13 a 14 Este sermón es el primero de una serie de cuatro partes sobre el Evangelio El título del sermón de hoy es El Dios del Evangelio El Dios del Evangelio En él nos centraremos en ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Quién es Dios? Es importante porque Dios es el fundamento del Evangelio No puedes conocer el Evangelio sin conocer a Dios En este sermón vamos a examinar dos escrituras Y tratar tres temas En primer lugar hablaremos de la naturaleza de Dios La naturaleza de Dios En segundo lugar hablaremos del miedo a Dios Y por último hablaremos del Evangelio de Dios La naturaleza de Dios La naturaleza de Dios El miedo a Dios Y el Evangelio de Dios Ahora veamos a Éxodo capítulo 3 Versículos 13 a 14 A partir de este texto hablaremos de la naturaleza de Dios Dice Entonces Moisés dijo a Dios Si voy a los israelitas y les digo El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes Tal vez me digan ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés Yo soy el que soy Y añadió Así dirás a los israelitas Yo soy me ha enviado a ustedes La mejor manera de hablar de Dios Es hablar como Él habla de sí mismo Este es un gran texto del libro de Éxodo para considerarlo Él es el yo soy El que soy Piense en ello ¿Por qué es tan importante que Dios hable de esta manera? ¿Por qué no hay una forma mejor? ¿Por qué no hay una forma más interesante? ¿Cómo describes a Dios? ¿Por qué Dios se describe a sí mismo como el yo soy? Debe entender que hay un problema El problema es que Dios es infinito Y este Dios infinito debe describirse a sí mismo a las personas finitas Normalmente cuando describimos algo Lo comparamos con otras cosas que ya conocemos Utilizamos colores que ya conocemos Utilizamos medidas que ya conocemos Comparamos una cosa con otra cosa Si un niño pregunta ¿Quién es ese hombre que predica? Puede explicarlo Su nombre es Jerón ¿Sí? Mide seis pies de altura Es de este lugar Hace estas cosas Es de este color Se parece a esta otra persona Pero ¿Qué pasa si ese niño pregunta ¿Quién es Dios? ¿Cómo puede explicarlo? No podemos compararlo con nada O nadie O nadie Conozcamos Está en otra categoría Otra categoría Por eso Dios se describe a sí mismo como el yo soy Él no es como los falsos dioses de esta tierra Esos dioses parecen cosas creadas Parecen personas creadas Pero Dios simplemente es Él no procede de nadie Y no se parece a nadie La única manera de conocerlo Es lo que Él nos dice de sí mismo Dios es un Dios bondadoso Él es tan bondadoso que desea hablarte de Él Es una hermosa verdad ¿Verdad? Pero tú debes escuchar Porque lo que conoces de Él Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte Consideremos algunas cosas que la Biblia nos dice sobre Dios Primero Solo hay un Dios En Isaías capítulo 40 y 4 Versículo 6 Dios dice Yo soy el primero Y yo soy el último Y fuera de mí No hay ningún Dios Todos los demás dioses No son reales Cualquier otro Dios Es un ídolo Solo hay un Dios También Dios es auto existente Nadie creyó Nadie creyó a Dios Si alguien creyó a Dios No sería Dios De nuevo Él es el Yo soy Yo soy Dios es eterno No tiene principio ni fin Siempre ha existido Siempre ha existido Existe fuera del tiempo Segundo de Pedro Capítulo 3 Versículo 8 Dice A Dios Un día Es como mil años Y mil años Como un día El tiempo No importa A Dios Dios Es incomprensible En Romanos Capítulo 11 Pablo dice Oh La profundidad De las riquezas De la sabiduría Y del conocimiento De Dios Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Pues ¿Quién ha conocido La mente del Señor? ¿O quién llegó A ser Su consejero? ¿O quién le ha dado A él primero? Para que se le tenga Que recompensar No podemos entenderlo Nunca Lo van a conocer Todo Sobre Dios Siempre va a haber Misterios Sobre Dios Si lo entendieras Completamente Él No sería Dios Dios Es espíritu Como dice Jesús En Juan Capítulo Cuatro Dios no tiene Un cuerpo Como los hombres Él Es el Dios Invisible Como dice En Primera De Timoteo Capítulo 1 Nadie Nadie lo ha visto No está limitado No se le puede confinar Dios es omnipresente Omnisciente Y omnipotente Está en todas Está en todas Partes Conoce Todas Las cosas Y Él Tiene Todo El poder De nuevo Él No tiene Límites No Límites En Dios Existe En tres Personas Para nosotros Esto es muy Confuso ¿Cómo puede Existir Un solo ser En tres Personas? Soy un ser Y una persona Cada uno de ustedes Es un solo ser Y una sola persona Pero Dios Es un solo ser Y tres Personas Cada persona Es distinta Son el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y cada persona Es Dios Y solo Hay un Dios Dios también Es justo Él Define Lo que es justo Él Define Lo que es correcto Ama Lo que es justo Ama Lo que es correcto Y Él Solo Hace Lo que es correcto Dios Es justo Dios Es santo No se parece En nada A nosotros Está Separado De nosotros Está En otra Categoría Y no nos Acercamos A describir Quien es Dios La Biblia Dice Mucho más Mucho más Sobre Él Y hay más Sobre Él Que lo que Ha Revelado Dios 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 es Supremo Es Asombroso Espero que Ver la naturaleza De Dios Te ayude A comprenderlo Ese Ese fue Nuestro Primer Punto Pero ahora Pasamos a Nuestro Segundo Punto Vamos a Considerar El temor De Dios El temor De Dios Cuando Cuando piensas En ti mismo Al lado De Dios Que piensas Que piensas Que importancia Tienes ahora Si lo piensas Lo suficiente Te das cuenta De que no Perteneces A su presencia Para entender Este punto Vayan conmigo En sus Biblias A Isaías Capítulo 6 Versículo 1 A versículo 8 Isaías Capítulo 6 Versículo 1 Dice En el año De la muerte Del re Usías Vi yo Al Señor Sentado Sobre un Trono Alto Y sublime Imagínate Y la ola De su manto Llenaba El templo Por encima De De él Había Serafines Cada uno Tenía Seis Alas Con dos Cubrían Sus rostros Con dos Cubrían Sus pies Y con Dos Volaban Y él Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Es el Señor De los Ejércitos Llena Está Toda La tierra De su Gloria Y se Estremecieron Los Cimientos De los Umbrales A la voz Del que Clamaba Y la Casa Se llenó De humo Entonces Dije Hay De mí Porque Perdido Estoy Pues Soy Hombre De Labios Inmundos Y En Medio De Un Pueblo De Labios Inmundos Habito Porque Mis Ojos Han Visto Al Rey El Señor De Los Ejércitos Entonces Voló Hacía A mí Uno De Los Serafines Con Un Carbón Encendido En Su Mano Que Había Tomado Del Altar Con Las Tenazas Con Él Tocó Mi Boca Y Me Dijo Esto Ha Tocado Tus Labios Y Es Quitada Tu Iniquidad Y Perdonado Tu Pecado Y Oí La Voz Del Señor Que Decía A Quién Enviaré Y Quién Irá Por Nosotros Aquí Estoy Envíame A mí Le Respondí Amén Podrías Preguntar Hermano Jerón Pensé Que Había Dicho Que Nadie Puede Ver A Dios Sí La Biblia Dice Esto Entonces Cómo Cómo Puede Isaías Ver A Dios Porque Este Es Jesús Jesús Nos Dice En Juan Capítulo 12 Que Cuando Isaías Vio A Dios Que Lo Vio A Él Este Es Jesús Antes De Venir A La Tierra Y Las Escrituras Nos Dicen Que Jesús Es La Imagen Del Padre Es La Imagen De Dios Él Es Dios También Es El Resplandor De Su Gloria El Punto Es Cuando Dios Quiere Mostrarnos Su Gloria Nos La Muestra En Jesucristo Pero Se Dan Cuenta De Lo Que Sucede Cuando Isaías Ve Al Señor Ve A Jesús En Todo Su Esplendor Toda Su Majestad Todo Su Poder Y Cual Fue Su Primer Pensamiento Su Primer Pensamiento Es Su Pecado Su Pecado Isaías Dijo Hay De Mi Porque Perdido Estoy Pues Soy Hombre De Labios Inmundos Y En Medio De Un Pueblo De Labios Inmundos Habito Porque Mis Ojos Han Visto Al Rey El Señor De Los Ejércitos Cuando Isaías Respondió Así No Estuvo Exagerando Isaías Vio A Dios Y Porque Vio A Dios Vio La Verdad Sobre Sí Mismo Si Conoces A Dios Tu Corazón Conoce El Miedo Mucha Gente Mucha Gente Dice Que Conoce A Dios Tantas Personas Dicen Que Dios Les Habla Dicen Estoy Cerca De Dios Dicen Dios Es Mi Amigo Y Nunca Tienen Un Pensamiento Sobre Su Pecado Nunca Piensan Por Qué Por Qué Dios Sería Mi Amigo Hay Mucha Gente Que Dicen Que Conocen A Dios Y Nunca Piensan En Hacer Lo Que Dios Dice Nunca Piensan Adorar Como Dios Dice Inventan Sus Propias Reglas Y Sus Propios Evangelios Mandando Tradiciones Que No Están En La Biblia Por Ejemplo Como Las Oraciones Del Rosario Muchos De Ellos Rompen Abiertamente Los Mandamientos De Dios Viven En Adulterio Viven En La Ira Viven En La Codicia A Vezes Estas Personas Son Personas Religiosas Y A Vezes Estas Personas No Son Personas Religiosas Las Personas Que Hacen Estas Cosas No Conocen A Dios No Conocen El Temor De Dios Eres Así Eres Así Vives En Pecado Abierto Vives En Adulterio Incluso Adulterio En En El Corazón Vives Vives La Ira Vives En La Codicia Cómo Describiría Dios Tus Acciones Cómo Describiría Dios Tu Corazón Recuerda Que Él Lo Conocer Todo Conocer Todos Los Secretos Secretos Perdón No Basta Con Decir Conozco A Dios No Basta Con Decir Jesús Es Mi Amigo ¿Qué Dirá Él De Ti En El Día Del Juicio ¿Qué Dirá Dios Es Un Fuego Consumidor Él Odia El Pecado Él Es Claro Con Respecto A Su Adoración Él Juzga Al Malhechor No Tendrá Por Inocente Al Culpable Dice Eso En Éxodo Capítulo 34 La Respuesta Correcta Al Conocimiento De Dios Es El Temor Y La Humildad Dios Expone Tu Suciedad El Conocimiento De Dios Revela Tu Pecado Te Hace Bajar Le Muestra Que No Es Una Buena Persona No Es Una Buena Persona Al Lado De Dios Nadie Es Bueno Nadie Si Cree Si Crees Que Eres Bueno No No Conoces A Dios Porque No Eres Bueno Porque 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 Has Roto La Ley De Dios Eres Sucio De Corazón Has Roto Cada Uno De Sus Diez Mandamientos Y Él Ve Todas Las Cosas Todas Las Cosas Si No Has Cometido Adulterio Has Cometido Adulterio En El Corazón Con Tu Lujuria Si No Has Robado Has Robado A Dios En Diezmos Ofrendas Y Gloria Si No Has Asesinado A Alguien Has Asesinado En Tu Corazón Con Tu Ida Dios Bet Oras Estas Cosas Él Los Conoce Mejor Que Usted No Puede Esconderte De Él La Pena Por Tu Pecado Es Una Eternidad En El Infierno No Hay Ningún Purgatorio En La Biblia Has Pecado Contra Un Dios Eterno Y Mereces Un Castigo Eterno No Podrás Obrar Para Salir Del Infierno El Infierno Es El Lugar Donde Se Inflige La Ira De Dios A Los Malvados Y Tú Te Lo Mereces Imagínate Imagínate Estar En El Infierno Imagínate Considera Si cada Uno De Tus Pecados Fueran Un Grano De Arena Si Amontonara Todos Sus Pecados Tendría Una Gran Montaña Una Montaña Tan Grande Que Es Más Grande Que Todas Las Demás Montañas Del Mundo Y Todos Estos Pecados Provienen De Los Más Profundo De Ti Salen De Tu Corazón Tu Pecado Proviene De Quien Eres No Eres Bueno Y No Tienes Un Buen Corazón Que Vas A Hacer Que Vas A Hacer Con Tu Pecado La Verdad Es Que A Algunos No Va A Importarles Pero Algunos De Ustedes Espero Que La Verdad Están Preocupados Si Sienten La Culpa De Su Pecado Tengo Buenas Noticias Buenas Noticias Y Eso Nos Lleva A Nuestro Último Punto Acabamos De Considerar El Temor De Dios Ahora Vamos A Considerar El Evangelio De Dios Mi Tema Favorito De Nuevo Si Sientes La Culpa De Tu Pecado Tengo Buenas Noticias Para Ti Jesucristo Murió En En la Cruz Por Personas Como Ustedes No Vino Por Por Los Que Se Creen Justos Vino Por Quienes Conocen Que Son Injustos Vino Por Quienes Conocen Que No Tienen Nada Que Ofrecer Personas Como Yo Incluso Vino Por El Peor De Nosotros Se Humilió Como Hombre Tomó Una Naturaleza Humana Fue Obediente Hasta La Muerte En Jesús Está Todo El Amor Del Padre Para Ti Todo En Jesús Está Toda La Bondad De Dios Para Ti En Jesús Están Todas Las Riquezas De La Gracia Para Ti No Solo En Lo Que Él Hizo Pero También En Lo Que Él Es No Solo En Lo Que Él Hizo También En Lo Que Él Es Incluso Su Encarnación Es El Regalo De Dios Para Ti En Él Está El Conocimiento De Dios En Él Está La Relación Con Dios En Él Está La Paz Con Dios Ahora Puedes Conocer A Dios Íntimamente Porque Jesús Se Hizo Hombre Dios Puede Identificarse Contigo Porque Jesús Se Hizo Hombre Tomó Tomó Ira De Dios Sobre Sí Mismo La Misma Ira De Dios Que Usted Merece En El Infierno Tomó Esa Ira Como Un Hombre Él Fue Capaz De Soportar La Ira Infinita De Dios En Cuestión De Momentos Momentos Porque Él Es Dios Y Él Es Infinito Fue Castigado Para Que La Gente Como Tú No Tenga Que Ser Castigada También Vivió Una Vida Justa Hizo Toda La Justicia Que Se Requiere De Ti A Diferencia De Nosotros Él No Merecía Morir Nunca Pecó Jesús No Solo Tomará Tu Pecado Él Le Dará Su Justicia Él Toma Tu Castigo Y Te Da Su Recompensa Imagínatelo Imagínatelo Jesús Toma Todo Todo Lo Malo De Ti Todo Lo Malo De Ti Luego Te Da Mucho De Lo Bueno De Él No Retiene Su Bondad Para Ti Entiendes Él Resucitó Poniendo Fin A La Muerte Resucitó Para Vivir Eternamente Como Rey De Reyes Todos Los Que Están En Él También Resucitarán Todos Los Que Lo Conocen También Vivirán Para Siempre También Ascendió Al Cielo Ahora Mismo Está En El Cielo En Su Cuerpo Humano Tiene Un Trono Real Real Como Esto Está Orando Por Su Pueblo Ahora Los Conoce A Todos Como Hijo Amado El Padre Escucha Todas Sus Oraciones Incluso Su Presencia Su Presencia En El Cielo Es Una Súplica Por Su Pueblo Incluso Incluso Su Presencia Su Presencia Es Una Oración Quieres A este Jesús Lo Quieres Recuerdas El Perdón Que Recibió Isaías Perdón Recuerdas El Perdón Que Recibió Isaías En el Texto Que Hemos Leído Recuerdas El Serafín Tocó Los Labios De Isaías Con Un Carbón Eso Simbolizada El Perdón Que Viene De Jesús De Su Muerte Recuerdas La Respuesta De Isaías El Señor Dijo A Quien Enviaré Y Quien Irá Por Nosotros Perdón En Quien Irá Por Nosotros Isaías Dijo Aquí Estoy Envíame A Mí Él Requiere Su Lealtad Debe Arrepentirte Y Creer En El Evangelio Todos Los Que Han Recibido Este Regalo De Dios Viven Para Él Creer Es Conocer Quien Es Él Es Conocer Lo Que Él Ha Hecho Y Es Confiar En Que Quien Es Él Es Lo Suficiente Para Ti Es Conocer Que Él Es Digno De Tu Vida Es Conocer Que Él Es El Mayor Tesoro Que Vale La Pena Tener Es Conocer Que Todo Lo Demás No Es Nada Comparado Con Él Es Conocer Y Confiar Todo El Que Cree En Jesús También Se Arrepiente Si Realmente Cree En Jesús No Querrás A Pecar No Querrás Pecar Si Realmente Cree Que Él Fue Torturado Por Tu Causa No Querrás Pecar Porque Harías Las Cosas Que Lo Llevaran A La Cruz El Arrepentimiento No Es Lo Mismo Que Decir La Oración Del Pecador No Es Lo Mismo Que Caminar Por El Pasillo De Una Iglesia No Es Confesarte A A Un Sacerdote No Es Lo Mismo Que Hablar En Lenguas Estas Cosas No Te Salvarán La Creencia Y El Arrepentimiento Son Los Dos Mejores Amigos Siempre Se Dan La Man Nunca Se Sueltan Nunca Vas A Ver Una Sin La Otra Si Te Arrepientes De Verdad También Estás Creyendo Si Crees De Verdad También Te Estás Arrepintiendo Tú Debes Venir A Jesús En Sus Términos A Su Manera Cree En Él Mis Hermanos Vuelvate A Él Y Ser Salvado Oremos Padre Te Oro Que Concedas Un Arrepentimiento Genuino Y Una Fe Genuina A Todos Los Que Están Aquí Y Que Has Elegido Antes De La Fundación Del Mundo Haz Tu Obra Señor Ayúdanos A Ver Como Te Revelas En La Biblia Y Ayúdanos A Responder Como Isaías En Humildad Y Temor Ayúdanos A Correr Hacia Jesucristo Y A Encontrar Todo Nuestro Descanso En Él Oramos En El Nombre De Jesús Amén Amén Amén